Buenos días. Vea, yo estoy toda despelucada porque estoy desde muy temprano levantada por acá con clase de seis, pero espero que estén muy bien, aliviaditas y que muy rico que nos volvimos a encontrar. Hoy estoy necia con este asunto de la asistencia de la entrada acá porque ya lo habíamos visto en Teams y habíamos dicho cómo se entraba. Eso no es capricho mío. Primero, es importante para mí y les voy a mostrar por qué. Porque a mí me sale una tabla en Excel. Si usted no entra bien, desconfigura la tabla. Entonces es muy difícil para mí después con la asistencia máxima si yo tengo 15 grupos. Entonces es eso. Y lo otro es que hay que hacer una reflexión. ¿Cómo es que yo llevo las instrucciones de algo que me mandan? Si me dicen, es que pare, si aquí después de tres pasos acá, entonces yo ¿por qué no doy los tres pasos ahí? Entonces es muy bueno saber quiénes llevan las instrucciones y yo igual, por ejemplo, deja, vale, sigue mal, sigue con rayita. Yo la voy a admitir, pero igual ya les voy a rebajar a esas niñas. Pues por lo menos en la seguida de instrucciones porque ya les voy a mostrar por qué. En ese momento voy a cerrar la asistencia. Listo, después de que ya entre. Bueno, restrepo, entra, sale y entra y sale. Qué pecado. Es que no le quiere dar la entradita. La voy a admitir para que quede en la asistencia. Claro, tiene problemas de conexión. Eso ahí mismo se nota, vean. No, se queda pensando, admitiéndola, admitiéndola, qué pecado. Papá, yo estoy hablando con Carolina en el chat y si se le está saliendo. Sí, qué pecado. No, tranquila, tengámosla en cuenta la asistencia porque es que uno no tiene la culpa, pues. Ay, ya entró, ya entró Carolina. Entonces ahora sí aprovechemos para que se salga. Sí, y le voy, ya la voy a descargar. Entonces sí, pues. Me descargué bien y les muestro. Que voy, voy a sacar el tiempo. Sí. Nicole, ¿qué ha decidido? Ah, pero es que sí puede esperar a una niña que tiene el internet muy lento que se llama Sachari. Ah, sí, listo. Pues ya enseguida me cuentan esos casitos. Listo. Entonces voy a mostrarles ya cómo es que sale eso, que yo ya se los he mostrado, pero yo necesito que ustedes vean, es que cuando ustedes no entran, viene el problemón en un que me montan a mí. Entonces me toca evaluarlo para ver si de pronto así me ayudan y nos ayudamos un poquito. Vean. Entonces yo ya en este momento voy a compartir mi pantalla para mostrarles cómo es que sale eso. Y ahora miramos mil aulas. Entonces miren a mí cómo me sale. En este momento yo hice una bajada de la lista a las 9 y 29 y también a las 9 y 30. Organicemos la de las 9 y 30 que fue donde entró la última compañerita que no podía entrar. Entonces ella llega, me descarga. Entonces eso es un montón de asistencias porque, claro, son 15 grupos. Entonces miren ahí está la... Ah, no. Todavía no. Está el grupo anterior que les estaba mostrando el error que cometen cuando entran como loquitas. Es como si entraran mal a la clase. Entonces miren pues. Aquí estamos viendo la tabla del Excel. Aquí están las acciones que ustedes hicieron cuando entraron. Y aquí hay una que tiene el micrófono prendido. Apaguen los cielos para que no interrumpan la charlita. Bueno, entonces miren pues. La primera que se unió fue la profe a las 8 y 56. Y empezó. Entonces, por ejemplo, a Rieta Sánchez e Isabela. ¿Qué le pasó a Isabela? Miren, dejó un espacio. Ahí se nota. Pero Yuriani trató de entrar, abandonó, entró, salió, salió, volvió a entrar porque ella tuvo problemas de Internet. Entonces es muy rico porque uno con esto se da cuenta. Ay, qué pecado es que esta niña tiene problemas de Internet. Y no de boca. Es que ya no ha podido entrar porque tiene problemas de Internet. No, intenten, intenten y ya. Pero miren cómo me sale de bueno. Me salen todos los de 8 a 1. Me salen bien. Pero miren por acá. Entonces esta me empieza a dañar un poco el sistema. Vamos a ver si sí, sí, sí me lo daña. Por ejemplo, miren, miren a Nicole. Perdón, Nicole, que te ponga de ejemplo en una grabación y todo. Pero es que mira, como tú entraste al revés, entonces no me queda en la lista porque tu nombre queda por allá como en otro lugar, en otra parte. Entonces tú no puedes volver a entrar así. Porque si miren las que entran correctamente, me entra el listado bien. Entonces me entran todas las de 8 a 1, me entran completicas. Ahora, Susana Valencia. Susana, parece ser que ella, yo no le di la entrada, no sé qué pasó, sino que ella entró por otro lado. Susi, prende el micrófono y me cuentas que tú no necesitaste que yo te diera la entrada, ¿cierto? Sí, porque es que yo no sé cambiar el nombre porque estoy desde el celular y lo he intentado varias veces y no sé cómo cambiarlo. Ah, bueno, Susana. ¿Y tú de qué grupo eres? De 8 a 1. 8 a 1. Entonces vamos a poner la primera entradita de Susi, que fue a las 9 y 15. Entonces yo se la voy a poner para que no me dañe la lista. 9 a 1 o no? 9 a 1. Ay, es que 9 a 1. 8 a 1. 8 a 1, gracias. Le dejo el espacio y dejo ahí a Susana a ver si me lo organiza bien. Listo. Vea qué brisa. Bueno, ahí están todas las de 8 a 1. Y ahí me muestra, ya me empieza a mostrar. Mírenmelo, como es que entonces Carolina Restrepo, ¿qué hace? Me daña la lista de 8 a 2. Porque se mete ahí, ¿por qué? Porque como le pone un guión, entonces Excel no es capaz con eso, ¿me entienden? Pues no, lo organizas así. Entonces a mí qué me toca, organizarle aquí a ella, quitarle el guión y ponerlo bien, para que me la pueda organizar. Por ejemplo, aquí Sara, que puso Sara Orozco, puso al final la yes. Y ella ya entendió eso, 81 Orozco Osorno. ¿Por qué entonces me daña todo, todo eso a mí? ¿Entienden? Sarita, ojalá que Sarita sí me esté escuchando bien, porque miren, el promémononón que se forma. Y por eso le estoy gastando y tiempo a esto. Porque es increíble, amores, que ustedes no lleven las instrucciones. Ahí era primero el nombre. O sea, me toca a mí cambiar una cosa impresionante. Lo mismo que todas estas de 81 que pusieron rayita. Nicole varias veces abandonó, entró, pero no, ahora sigue 82. Todas estas de 82 entraron bien, pero yo no entiendo por qué Yurani quedó aquí. Bueno, ahí yo no voy a seguir corrigiendo porque se nos va toda la clase. Sí, yo sé que hay un anillo afuera, pero no la puedo dejar entrar porque estoy compartiendo en ese momento en ti. Entonces dejemos la momentita. ¿Se me corta? ¿Se me corta? Sí. Ah, debe ser que alguien tiene el micrófono prendido. Tienen que mirar si alguien tiene el micrófono prendido y nos colabora. Cuando yo ya tengo esta lista así, yo le digo acá que me haga un filtro, que me las ordenen de lado, de lado, de lado, de lado. Entonces ya me salen, pero como hay unas que me entraron mal, con puntos, entonces, mejor dicho, eso se vuelve chipuco. Entonces yo por eso es que les voy a insistir. Y les voy a tener que estar evaluando ese asunto porque no, no, amores. No podemos, sabiendo que somos dos grupitos y cómo no sabemos entrar. Ahí yo le dije que me la organizara en orden de apellidos. Entonces entró Montes primero, pero Arrieta no entra de primeras porque ella no le dejó espacio. Tenía que haber dejado un espacio para que nos pudiera dar. Sí o no, entonces ahí es donde mis corazones de leones necesito que ustedes se pongan las pilas con este asunto y que lo hagan, pues, correctamente. Porque es que es muy sencillo. Yo se los expliqué la vez pasada. Solo es poner 81 y listo. Y no hay, pues, como dificultad ahí para que ustedes, pues, digan, no, es que eso es una cosa que ella pone muy horrible, muy loca. Ya nosotros no la entendemos. No, corazones, no creo que sea de esa manera. Vamos a mirar a ver si ella ya nos queda de primeras. Entonces, claro, ordenar. Entonces, miren que ya Arrieta sí me va a quedar de primeras. Pero entonces hay unas que se metieron que no están bien. Entonces ahí sigue mal, sigue mal. Bueno, yo voy a dejar ya la cantaleta y quiero decirles que el no seguir instrucciones afecta a muchísimas cosas. Entonces, bueno, eso quedó ya consignadito ahí. Listo. Ahora sí. En Mil Aulas, les voy a compartir ya todo lo de Mil Aulas, encontramos lo siguiente. A ver si lo comparto por aquí. Perdón, niñas, que tengo más cosas por aquí. Qué, qué, qué cosa, qué, qué cosa. Listo, aquí tengo a Mil Aulas. Yo ya empecé a grabar, ¿cierto? Les aparece que estoy grabando. Sí. Sí, señor. Ay, se me cayó la aretica, ve. Ay, bro, a mí me pareció que esto estaba grabando desde hace 10 minutos. Sí, está bien, gracias. Ay, no, esta gatica, es que la gatica se me cayó la pepita de la arena. Y se la traga. Porque yo no sé si usted ve mi carita. A ver si yo me puse la carita aquí. Ay, no, usted no está viendo mi carita. Bueno, yo pensé que me estaba viendo. Pero mejor dejémosla así. Entonces, llegamos aquí a Mil Aulas y vamos a observar qué pasó ahí y cómo estamos. Me voy para octavo. Y en octavo, entonces, ¿qué les tengo? Ya esto, ya lo quité. ¿Qué se les ve a ustedes en este momento? Voy a recordar, me voy a devolver. Semana tres. En la semana tres estaba la tarea, el diseño de la portada. Esa tarea la debieron de haber entregado el viernes hasta las 12 de la noche. Nenas queridas, esa tarea la puse con, yo se las había anunciado, pero yo la puse en Mil Aulas, la puse hace 18 días. Pues, la puse 18 días para que la hiciera. Si no la hiciste, tienes que asumir esa responsabilidad, porque fue muchos días de hacer la tarea. Solo era tomarle una fotico y enviarla. Y si de pronto tenían alguna dificultad con la mandada de la foto, pues debían haber avisado a la monitora o a alguien. Vea, esto me está pasando, profe, mire qué vamos a hacer. Listo. En la semana cuatro. Profe, una pregunta. Sí. Yo ya había hecho la portada hace mucho tiempo, solo que no la había enviado. Y el viernes, pues, obviamente la envié a tiempo. Pero, obviamente, me faltó como, o sea, fue como antes del plazo. Fue como muy antesitos del plazo, pues, como si fuera ese mismo día, como si lo hubiera hecho a la última hora. ¿Usted rebaja por eso o sigue siendo la misma nota? No, fue la misma nota, porque puede ser que yo decida entregarla ahí al final. No, 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 eso no tiene nada que ver. Usted entregó a tiempo. El tiempo es hasta las 12 de la noche. Si antes de eso no la entregó o la entregó, pues, ya ustedes asumen, tranquilas. Vamos para la semana, estamos en la semana número, estábamos en la cuatro. Entonces, en la cuatro, siempre les voy a poner este boletín, vuelvo y se los reitero. Boletín semanal, usted, para que no tenga que estar buscando, mire qué tienen los boletines, a ver si usted necesita algo de ahí. Necesita el concepto de diseño, búsquelo en este boletín. Necesita cuáles son los dos primeros elementos del diseño, búsquelo ahí. Yo no sé cómo se hace un mapa mental. Profe, me haga el favor y me dice cómo se hace un mapa mental. Búsquelo ahí. Profe, yo necesito un ejemplo de mapa mental. Búsquelo ahí. Profe, usted si lo explico en clase, búsquelo en los videos de YouTube que lo explique en clase. Es decir, amores, todos se los estoy poniendo comidito. Y cómo es que en unas asesorías, algunas niñas vuelven y preguntan. Y entonces, ¿cómo se hace? Yo, ay, a mí me va a dar algo. Yo digo, no lo puedo creer. ¿Qué hay? Una pregunta. ¿Es necesario uno encerrar las cosas en el mapa mental? Pues, como los dibujos que uno hace por decirlo. Voy a mostrarte por qué esa pregunta ya está resuelta. Si tú eres buena observadora, ya tenías esa pregunta resuelta. ¿Cómo elaborar un mapa mental? Y ahí hay un ejemplo. Y más adelante, más abajo, dice, mira en Pinterest algunos ejemplos. Entonces, yo les puse el link. No lo tienen ni que buscar ustedes. Simplemente buscan. Entonces, tú vas a dar la respuesta al grupo. ¿Es necesario? No. Bueno. Listo. Por ejemplo, en ese mapa. En este por acá. ¿En este fue necesario? Sí, ellos lo metieron en unas bolitas. Pero, como me están mostrando varios ejemplos y me están diciendo, no en todos hay bolitas, quiere decir que yo puedo utilizarlo sin gráfico. Pues, sin gráfico no, sin encerrarlo. Puedo hacerlo sin encerrarlo. Simplemente hago los gráficos a los lados. Yo solo puse un ejemplo con gráfico para que lo pudieran como comprender de qué se trataba. Yo hice un ejemplo algo así. Como con nubecitas. Pero... Y solo que... Yo pensé que nos rebajaba por eso. No, mi amor. Porque si yo le pongo ejemplos así... Perdón, este no. Si yo le pongo ejemplo... Este no es de los mapas. Es que me metí a otra parte. Si yo le pongo a usted este ejemplo... En Pinterest... Yo le estoy diciendo que lo podía hacer así. ¿Cierto? Si no, no pondría el ejemplo. Porque entonces usted me diría... Ah, profe, pero ¿cómo así? ¿Cómo me va a rebajar? Si usted puso ejemplos esos. Listo. Por ejemplo, en este. En este tienen unos que están encerraditos y en otros no. Entonces, para que tengan en cuenta que no todos es encerrando. Hay unos que son encerrados, que ahí les puse los ejemplos, y otros que no son encerrados. Es decir, el mapa mental es un mapa muy libre. Y es más... Miren acá. Ay, muchachas. Tengo que pararme a abrirle a mi gatita. ¿Ustedes escuchan? Sí, profe. Está llorando. No le doy la puerta. Tere. Ay, qué canso me a ver. Bueno, entonces miren que aquí les dicen cómo se hace para desarrollar un mapa mental de cualquier proyecto que tengas en mente. Utiliza las siguientes instrucciones. El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Mínimo de palabras. Que tengan una idea clave. No sé qué, no sé cuánta, ta, 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 ta. Y tú vas leyendo. Pues yo no me voy a detener en eso porque eso fue en la semana número cuatro. Y estamos en la seis. Bueno, vamos para la siguiente. Estoy demostrando que es muy importante leer los boletines y si uno tiene dudas, pues vuelve y vaya. Vamos para la semana número cinco, que fue la semana pasada. En la semana pasada, en el boletín encontraban un enlace para los elementos prácticos y de relación y con ejemplos. Un ejercicio de autocuidado. Un recordatorio de las tareas pendientes. Miren, les estoy recordando de pilas, pilas con la tarea, entregue la tarea, entregue la tarea. Y por último, un ejemplo de esquema de mapa mental sin gráficos. Ese esquema simplemente era un ejemplo que la profe puso así rápido para ver si lo comprendían. Entonces ahí está el boletín de la semana cinco. Están los ejemplos, están todos los links. Y por último, les estoy diciendo que estas son las patas de la araña y que les estoy mostrando cómo podrías hacer tu mapa. Pero que no es necesario. Yo lo dije en clase. No es necesario hacer la nubecita o la bolita o el triangulito, sino que usted puede hacer los dibujitos ahí. Pero que se entienda de dónde salen los dibujitos. Eso es con respecto a la semana cinco. Vamos para la semana seis. La semana seis. Espérenme, yo de 9 y 46. Es hasta las 10 y 10. Me tengo que afanar mucho. Es que nos demoramos mucho en la entrada porque no lo estamos haciendo bien. Semana seis. Listo. En la semana seis vuelven a encontrar el boletín. Ese va a ser siempre mi guía. Ahí vamos. Tú, si no vas a clase, puedes mirar el boletín seis y ahí te das cuenta. Pero más arriba está el mapa mental. La tarea del mapa mental. La voy a abrir rapidito y ahí le estaré diciendo que esa tarea es el fruto de las clases sincrónicas y asincrónicas de la tres, cuatro y cinco. Que le explico paso a paso lo que tenía que hacer y que en ese momento todos deberían tener su mapa listo. Que le tome una fotografía, que la puedes hacer escaneada o que la conviertas en PDF y la subas. No más. Que le voy a evaluar la buena presentación, que cumpla con todos los requisitos de un mapa mental. Que esté el concepto, los elementos conceptuales, los visuales, los de relación y los prácticos ya. Y que cada uno tenga sus respectivos gráficos y que los gráficos sean buenos. Que tienen, que ustedes son 113 participantes en octavo, que ya 13 personas enviaron la tarea. Que tienen plazo hasta el viernes 12. Mire que yo les había dicho que hoy la entregaban, pero más bien pensé que no, eso era muy agresivo. Entonces, simplemente ya es para el viernes. Pero no el viernes a las 12 de la noche. El viernes a la 1 y 59 del día. 1 y 59, casi a las 2 de la tarde. Viernes 2 de la tarde. ¿Para qué? Para que a mí me dé tiempo de calificarla. Listo. Es una tarea que también se ha puesto desde hace, ¿qué? Tres clases, o sea, 15 días más o menos. Listo. Ahí está entonces para que en la semana número 6 suba la tarea. Y vamos a ver ya el boletín de la semana 6. El 5. Es que, boletín de la semana 6, perdón. Boletín semanal. Aquí siempre pongo la semana en la que estamos. El boletín. Esta semana toda es como de diseño. ¿Qué vamos a ver esta semana? Fundamentos y tipos de diseño. Esto es para cerrar ese tema. Para cerrar el concepto. Porque ya a partir de la otra clase les voy a poner a hacer un trabajo práctico. Ya poniendo a prueba esto que aprendieron teóricamente. Vamos a mirar dos videítos. Uno más o menos de cuatro y el otro de dos. Y el ejercicio de esta semana del autocuidado. Entonces, lo primero es que vamos a ver. Ah, bueno. Y por último está el enlace del canal de videos de las clases sincrónicas. Si tú te perdiste, si no entendiste una explicación, lo que sea, váyase al canal de artística. Que vuelvo y se los muestro. Es un canal que se llama Lorenzarte. Que ya hay 58 suscritas. Suscríbase para que le puedan llegar los videos. Usted se viene a ese canal y mira la lista de reproducción. Y cuando llegue a la lista de reproducción, encuentre dónde están los suyos. Entonces, aquí están los de noveno. Aquí están los de décimo. Y aquí están 8.3 y 8.4 y 8.1 y 8.2. Te vas a 8.1 y 8.2. Le dices reproducción. Y ahí está el encuentro número uno. El encuentro número dos. El encuentro número... Nosotros no nos vimos la semana pasada. Cuénteme. Niñas. Profe, si nos vimos en la semana pasada, fue cuando nos dijo que ya sacábamos la otra parte de... Es que nosotros hemos perdido un encuentro, ¿cierto? Sí. Una vez que no hubo clase y no pudieron estar. Sí, ya me acuerdo. Es decir que este sería el encuentro número tres. Pero sincrónicamente. Pues, por acá, por este medio. Entonces, ahorita, en la tardecita, yo les subo la clase de hoy allá a la lista de distribución. De reproducción, perdón. Bueno. Estoy por acá en Teams. Me devuelvo. Buenos cielos. Entonces, miren que ahí no tienen que molestar las monitoras ni nada. Sino que ustedes saben que en el boletín número... La semana número seis. Ustedes van a encontrar ahí perfectamente su video. Sí, sus videos para que vuelvan a ver la clase. Bueno. Miren. El diseño es muy importante porque el diseño está en nuestra vida cotidiana. Está en todo. Hay muchas clases de diseño. Eso solamente los nombré. Pero con este videíto vamos a mirar algunos de esos diseños. Espérenme. Yo hago algo porque yo no incluí el video. Y me tengo que retirar de acá. Bueno, usted no es sino que le den link porque eso ya está listo. Y ahí nos empiezan a mostrar las clases de diseño. Pues, pues, bueno. Veamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si hay un sorprendente número de usos en el diseño cotidiano, pueden ayudarte a organizar o separar el contenido, a crear ilustraciones simples, o agregar interés a tu trabajo. Aprende a buscarlas en otros diseños diariamente, y pronto comenzarás a verlas en todas partes. Cuando una forma adquiere propiedades 3D, la llamamos objeto, el cual puede existir en el mundo real, o simularse usando técnicas como la luz, la sombra y la perspectiva para crear la ilusión de profundidad. En el diseño bidimensional, los objetos le dan un toque realista al trabajo. Sin ellos, una pelota de goma que rebota es solo un círculo, o un edificio en 3D es solo una serie de rectángulos. Incluso los diseños básicos utilizan técnicas para añadir más profundidad. En las composiciones, el propósito de los objetos es el mismo, pero en una escala menor. Por ejemplo, una sombra puede crear la ilusión de capas o darle a un elemento profundidad. Cuando se utilizan bien, pueden convertirse en una gran herramienta. Por otro lado, la textura es la cualidad física de una superficie. Al igual que los objetos, puede ser tridimensional y dar una idea de cómo se verá en la vida real. En diseño, la textura agrega profundidad y tacto a las imágenes planas. Los objetos pueden parecer lisos, rugosos, duros o blandos, dependiendo de los elementos. Si estás aprendiendo, las texturas son excelentes imágenes de fondo y pueden agregar mucho interés a tu trabajo. Puedes encontrarlas en sitios inesperados, tales como las fuentes irregulares o los íconos sencillos. Solo ten cuidado de no abusar. Demasiada textura puede sobrecargar un diseño fácilmente. El equilibrio es la buena distribución del peso visual y puede verse afectado por muchas cosas, incluidas el color, el tamaño, el número y el espacio en blanco. Dominar el equilibrio puede ser complicado al inicio, ya que requiere intuición. Afortunadamente, el mundo del diseño está lleno de ejemplos en los que puedes basarte para entender cómo hacerlo. Los diseños simétricos son iguales o similares en ambos lados de un eje. Se equilibran porque cada lado puede llegar a ser idéntico. Los diseños asimétricos son diferentes, aunque siguen estando bien distribuidos. La composición es equilibrada porque resalta las cosas correctas. Muchos usan algo llamado regla de los tercios, la cual te muestra tu área de trabajo dividida en una cuadrícula de 3 por 3. El punto focal de la imagen se coloca cerca o sobre una de las líneas, lo que crea un equilibrio visual con el resto del espacio. Encontramos este tipo de composición atractiva porque, según estudios, el ojo humano naturalmente sigue este camino cuando escanea un diseño. Los fundamentos del diseño van más allá de la pieza final, ya que lo importante es apreciar los detalles que conforman cada composición. Esto puede aplicarse a casi cualquiera. Amores, miren acá qué tan importante. Por ejemplo, nos están hablando que esto es un fundamento para digital. Entonces, si yo estoy hablando de la forma, estoy hablando de qué? De elementos visuales, del tamaño, elementos de relación, equilibrio, elementos de relación, textura, elementos visuales, línea, elementos conceptuales. Y solamente ya cogió 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5 para darnos un ejemplo de que eso se puede aplicar en todas partes. Entonces, por eso yo quería cerrar con este vídeo para que viéramos cómo integralmente deben estar compuestos todos los elementos dentro de un diseño. ¿Qué tipo de proyecto? Ya sea que estés creando tus propios diseños o simplemente buscando maneras sencillas de mejorar en tu trabajo. Bueno, corazones, nos quedan unos minutos aquí para que nos vamos al ejercicio del autocuidado, que me quedan tres minuticos porque me da pena uno demorarme. Bueno, esto es solo como una teoría de hoy para que miraran cómo se integraba todo. Bueno, yo les prometí que para cada clase íbamos a tener un ejercicio de autocuidado. Yo espero que para las siguientes clases no nos demoremos tanto en entrar, lo hagamos de manera correcta, corrijamos las que tuvieron errores hoy, por favor, lo corrigen, lo corrigen hasta que lo aprendan a hacer bien y no nos demoremos porque le voy a dar la entrada solo a quienes lo hagan bien. Esta vez, la próxima vez no voy a tener reparo, las que lo hagan bien y cierro pues a la hora que debemos cerrar. Listo, para los ejercicios de autocuidado. Si te sientes atorada, estancada, pesada, tensa, date la oportunidad de escuchar el sonido del agua. Entonces, un sonido del agua lo puede escuchar de varias maneras. Uno es que ustedes realmente pongan una musiquita donde se escuche como el sonido del agüita, de un río, como choca con las piedras o de una cascada. Eso hace que tú ya no estés tan pesada. Escúchela por unos minuticos y verás que se destensiona. También la puedo utilizar bajando sonidos del celular, o sea, no con música, sino con sonidos del celular. Música de agua, pues, se puede buscar. Por ahí hay un instrumento musical que se llama palos de agua y uno lo hace con un tubo de una caña, le mete piedritas y empieza a voltear ese tubo y suena como una cascadita de agua y eso lo relaja mucho aún. Pero hay otro que es muy sencillo y lo podemos hacer en la casita y es en unas coquitas con agua. Bueno, no como las muestran ahí, pero sí puede ser unas coquitas plásticas. Usted empieza a chorrear de una vasijita el agüita para otra lentamente y cierra los ojos para que, pues, no se la vaya a echar encima, pero para que escuche el sonido del agua, cómo cae sobre la otra agüita que está ahí y la va vaciando de uno a otro, de uno a otro, y eso te ayuda a calmarte, porque hay veces que nos sentimos muy atoradas como con cosas. Entonces, ay, me voy a calmar, voy a hacer este ejercicio. Ay, en la casa van a decir, vean, esta se enloqueció. Ah, no importa. Ustedes van a decir que es un ejercicio que les pusieron a hacer de artística y con eso recuperan. Se recupera otra vez como el movimiento natural y también con eso dejas fluir eso, eso que te está estancando, que te está atorando, y eso ayuda muchísimo haciendo ese ejercicio, pues, como de respiración y de escucha. Termino diciéndoles que se acuerden, pues, del mapa mental, de enviar la tarea y que si no entienden ninguna explicación, vayan acá a este canal para que vuelvan a ver la clase y puedan entender lo que ocurrió allí. Yo las dejo hasta ahí porque me acabo de pasar ya un minuto y me da pena con la profe. Yo espero, pues, que la clase les haya servido hoy. Yo no voy a hacer hoy evaluación de la clase para no demorarlas y simplemente les quiero decir que muchas gracias por estar acá, por venir a la clase. Yo sé que a veces mi voz puede ser muy arrulladora porque yo no soy tan agresiva, pero la idea es que ustedes estén despiertas, que por la mañana se masajen la cabeza, las manitos, se den calorcito para que puedan estar muy activas en todas las clases. De todas maneras, un abracito, pues, desde la virtualidad y juicio con la tarea, lo vemos dentro de ocho días. Chao, chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, yo le iba a hacer una profeta. Sí, espérate que salgan para que puedan...